Bienvenidos, en la próxima clase vamos a configurar nuestros microservicios clientes de Zipkins para que envíen las trazas mediante RabbitMQ, un intermediario, un broker de mensajes. Bueno, básicamente un broker es un agente o intermediario entre un productor de mensajes que envía, emite mensajes y un consumidor que lo recibe y lo consume. En este caso, Rabbit va a manejar un canal, básicamente un evento, donde tanto productor como consumidor se tienen que suscribir a este evento, a este canal. En este caso los microservicios, los productores de mensajes, van a enviar, van a emitir estos mensajes al broker. El broker lo recibe en este canal y por otra parte Zipkins, nuestro servidor, el consumidor de estos mensajes, también está suscrito a este canal y recibe cada vez que llega un mensaje, cada vez que se emite. Bueno y de todo este proceso, Rabbit se encarga mediante cola mensaje de recibir y por supuesto también de emitir a los consumidores que están suscritos a este canal. Pero bueno, tenemos que instalar esta herramienta. Así que nos vamos a la página RabbitMQ, nos vamos a Get Started y hacemos un clic. Bueno, acá está el tutorial. Todo este tema da para un curso completamente aparte, desde cero. Así que acá vamos a ver obviamente lo más básico y principal para implementar con Zipkin. Descargar, Download, más instalación. Y acá tenemos las instrucciones para cada sistema operativo. Para Linux, por ejemplo, Debian, Ubuntu, Cento, Fedora. Bueno, acá según el sistema operativo de ustedes, hacen clic y no instalan con las instrucciones. En Windows tiene un Installer que es bastante simple, un .exe. En Macintosh tiene el homebrew.brew install rabbitmq. Fijan, ese sería el comando. O para actualizar, cómo exportar la ruta de rabbitmq, ese bin a nuestra variable entorno pad. Bueno, en Linux también tiene que exportar esta variable para poder acceder a los comandos, a los ejecutables desde el terminal. A pesar de que cuando se instala automáticamente se levanta el servicio. Volvemos atrás. Nos vamos a Windows, Windows Installer. Y descargamos en Download la última versión disponible. Actualmente, hasta la fecha de este vídeo, 3.7.17. Lo descargan. Bueno, yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar, pero hacen clic, lo descargan y nos vamos a instalar. Bien, lo tengo en la carpeta Spring Cloud y lo ejecutamos con clic derecho, Ejecutar como Administrador, en el caso Windows. Obviamente, en Linux, en Macintosh, con sudo, con permiso también de admin, con sudo. Bueno, Windows protegió su PC. Está bien. Por ejemplo, con clic derecho, Propiedades y acá Seguridad, colocan Desbloquear. Aplicar, Aplicar. Ejecutar como Administrador. Pero acá tenemos un problema. RabbitMQ necesita el lenguaje de programación Erlang. Por lo tanto, tenemos que instalar primero Erlang. Así que por ahora cancelamos, colocamos que no. Bien, en la página Erlang.org nos vamos a Download. Bien, acá de primera aparece solamente para Windows 32 y 64. En mi caso, 64. Pero un poco más abajo, en Download, aparece también los binarios Pre-Build para los distintos sistemas operativos. Para Macintosh, Homebrew, Macport, Ubuntu, Fedora, en fin. Acá está la documentación para instalar en los diferentes sistemas operativos. Erlang. También tenemos el código fuente, el source, o si queremos compilar, nosotros mismos. Pero bueno, es mucho más fácil y mucho más rápido instalar de los binarios. Bien, volvamos a Windows, más arriba, en mi caso, y lo descarga. También lo tengo descargado. Es el OTP Win64, la versión actual 2.2. Y también, clic derecho, ejecutar como administrador. Y lo instalamos. Siguiente, siguiente, e instalar. Bueno, se puede demorar un buen rato, así que paciencia. Perfecto, cerramos. Y ahora sí que sí, nos vamos a instalar nuevamente RabbitMQ. Clic derecho, ejecutar como administrador. Perfecto, siguiente, siguiente, instalamos. Ahí está instalando el servicio, levantando el servicio. Siguiente, finalizar. Bien, el único problema es que si nos vamos al administrador o consola web de RabbitMQ, vamos a tener un problema. Por ejemplo, es en localhost y en el puerto 15672. Enter y no se conecta. No está todavía habilitado. Bueno, tenemos que instalar un plugin para habilitar la consola web. Para eso nos vamos al terminal, con permiso de administrador, con subo. Levantan el terminal como administrador, el símbolo sistema. Y con el comando RabbitMQ Plugins. Separado con guión o signo menos. Enable. RabbitMQ. Y acá separado con guión bajo, a diferencia del anterior. Management. Enter. Bueno, RabbitMQ Plugins no lo reconoce. Y normal, entonces tenemos que configurar en la variable path de nuestro sistema operativo, la ruta a la carpeta S-Bins de RabbitMQ. Por ejemplo, en el directorio C2.archivo de programas RabbitMQ Server. En esta ubicación, nos vamos al servidor, a esta carpeta. Y acá tenemos el S-Bin. Copiamos este directorio. Si fijan, por acá tenemos RabbitMQ Plugins, el ejecutable. Y si están en Linux o en Macintosh, tienen que hacer lo mismo. Agregar esta ruta a la variable entorno pad. Bueno, por ejemplo, utilizando sport. Muy parecido al Java Home. Muy parecido a la ruta bin del JDK. En la variable entorno pad. En fin. En el caso de Windows, buscamos variable entornos del sistema. Variable entorno. Nos vamos a pad, por acá. Y agregamos al final, la carpeta S-Bin. Aceptar. Aceptar. Bueno, hay que tener cuidado. Tiene que ser S-Bin, porque hay dos parecidas. Está E-Bin y S-Bin. Tiene que ser con S. Bien, y tenemos que volver a reiniciar el terminal. Porque si vuelvo a ejecutar, en la misma instancia, no lo encuentra. Así que tenemos que cerrar la consola. Y volver a abrir una instancia. Y ahora sí que sí. Enter. Y perfecto. Ahí lo habilitó. Ahí levantó los tres plugins. Para la consola web. Simplemente, ahora actualizamos. Y ya tenemos nuestro administrador web para Rabbit. El usuario y el password es guest. O invitado en inglés. Lo mismo. West y West. Login. Y estamos listos. Ya lo tenemos instalado. Bueno, el siguiente paso es configurar nuestros clientes. Nuestros microservicios. Para que trabajen con RabbitMQ. Y para que envíen utilizando Rabbit. En vez de HTTP. En vez de un cliente REST. Y también por otra parte. Tenemos que configurar Zipkin. El servidor. Como el consumidor de estos mensajes. También para que reciba los mensajes mediante Rabbit. Por ahora, nada más. Nos vemos.